¿Te voy a contar una historia? Acabé mi secundaria y ahí fue cuando empecé a andar con la banda. Te jalaban, te escueleaban y después te dicen, ¿tu primer conejo o tu primera persona? Llega, ves como se desploma ese cuerpo hacia el lago, ya que tú lo matas, te lo levantan y como si fuera un trofeo. A los que yo les alquilaba las armas, ellos me llevaban oro y plata. Y pues la policía también se presta para eso. A mí nomás lo que me gustaba era tenerlas, intimidar a la gente. Que nadie se metiera ni conmigo ni con mis hijos. Por dinero sí lo haces. Pero es, no sé, la moda de los morrillos. Y le dice el niño todo abierto, Si tienes más, te los compro. Andaba yo con un amigo, con el que antes me juntaba mucho. Y me dijo, ¿cómo ves? ¿Quieres que vayamos? Y le dice, vamos, no hay pedo. Que él traía una pistola chiquita porque él tenía que manejar. En el tiempo en el que lo estuvimos ganadeando, yo decía, no, Javi, no los encuentre porque de aquí vamos a desencadenar algo muy fuerte. Sí, los vimos y disparamos. No es como lo cuenta. No es de colores. Todo blanco y negro.